Exactamente donde está subiendo ya el primero de los pasos de los caballos. Y está subiendo el paso del Cristo de la Exaltación, conocido popularmente como la Hermandad de los Caballos. Y eso que no se dice la Hermandad de los Caballos con algo peyorativo, ¿verdad Moisés? Con cariño, la Hermandad de los Caballos, por lo tanto, dos pasos, dos caballos, perdón. Tenemos hermandades que tienen esos nombres populares, y es los caballos de Santa Catalina de toda la vida, y por algo es. Es una hermandad que ha tenido bastantes caballos. Si no me equivoco, no sé si fue de esta o de la lanzada, de donde sale la idea para el Cristo de la Esperanza de Triana cuando se le instaura el caballo, que esta noche veremos, nace de una idea de... Creo que es el propio paso que estamos viendo en Campana, si algún espectador, como siempre los grandes expertos en confradión, nos puede corregir, pues mejor que mejor. Pero esta noche veremos al caballo de la Esperanza que tiene hasta nombre propio. Se llama Calamar. Calamar se llama. Después te comentaré en Campana la historia curiosa de este caballo. Y ahora vamos a disfrutar con los caballos de Santa Catalina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!